Ahora por las 2 del 7 Miren, aunque usted no lo crea, la señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, estuvo encabezando el sector eléctrico designada por el presidente Luis Abinader en el año 2022. Y de repente no se volvió a saber más nada de las funciones que ella estaba haciendo allí hasta que conocemos que el señor Joel Santo pues ahora encabeza el sector eléctrico, el gabinete, del sector eléctrico, como así lo define el presidente Abinader, pues esa reunión o eso cuando agrupan un número de ministros que tienen que ver con las áreas para dedicarse a un tema en particular. Ya nosotros vimos las recientes declaraciones, los dimensidiretes del señor Celso Marrancini y lamentablemente yo estuve viendo unas declaraciones que dio el economista Magin Díaz recientemente en una entrevista, creo que en el programa de nuestro amigo Pablo Macchini y él decía que las sedes estaban quebradas, que las sedes estaban quebradas y que las sedes entonces ahora la solución es pues entregárselas al sector privado, pero que el sector privado, dada la condición que tienen las sedes, tampoco les interese. Al parecer la labor que está haciendo y la que tiene por delante hacer el señor Celso Marrancini tiene que ser de tratar de recuperar lo más que se pueda, eliminar lo más que se pueda o reducir lo más que se pueda más bien las pérdidas, hacer un par de ajustes y aplicar allí pues el lado malo, ser el policía malo para tratar de ver cómo eso se puede encauzar. Entonces tenemos que preguntarnos, cuatro años después de tantos esfuerzos, de tantos anuncios de fusiones, de modificaciones en el sector eléctrico, de tantos discursos del señor Antonio Almonte, de cada uno de los que pasaron por allí por los consejos unificados, tantas teorías, tantas acusaciones al gobierno pasado del Partido de la Liberación Dominicana sobre el manejo del sector eléctrico y entonces cuatro años y algo después nos estamos enterando del desastre en el que se ha convertido el sector eléctrico en la República Dominicana. Pero hay una pregunta que yo nunca podré quizás encontrar la respuesta. El por qué si el señor César Sánchez, que no soy amigo de él, pero tengo referencias de la labor que él hizo al frente de las sedes cuando estuvo allí, la referencia que tuvo de lo que hizo en CDEEE, ¿por qué si el señor César Sedeño dio tan buenos resultados? ¿Por qué no se apeló a él para manejar el sector eléctrico? ¿Por qué él fue colocado a un lado? Quizás él, yo no soy amigo de él, no lo conozco, quizás él no agradezca que yo esté haciendo mención o referencia de esa condición de él, de técnico, de profesional. Pero nosotros vimos aquí que varias veces se hicieron propuestas para que César Sedeño pasara a ocupar una posición dentro del gabinete eléctrico y el gobierno se hizo el sordo, el indiferente. Pues resulta, señores, que aunque usted no lo crea, miren, en la gestión de César Sánchez, perdón, mencioné César Sedeño, en la gestión de César Sánchez, las sedes tuvieron ganancias. En el caso de César Sánchez, él logró que por 7.5 meses, él logró resultados favorables, que inclusive en ese sector se repartieron bonos. Y no voy a hablar de Rubén Bichara porque es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y era inimaginable, era impensable que el gobierno fuera a mirar a Rubén Bichara para seguir manejando el sector eléctrico, porque de hecho, sobre él y todo un grupo de personas se argumentaron una serie de cosas que todavía no se sabe si eso va a terminar en los tribunales o no. Pero con eso fueron descalificados y sacados de circulación, al punto de que por mucho tiempo ninguno se atrevió a abrir la boca porque nadie quiere verse metido en la pata de los caballos. Pero tanto César Sánchez como Rubén Bichara, en el caso de Rubén Bichara, un político, hoy miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, pues él logró resultados favorables y las pérdidas estaban en unos niveles pues mucho menores que ahora, y el posicionamiento y la realidad del sector eléctrico en cuanto al servicio también fue otra. Entonces, ¿por qué no mirar a César Sánchez, que fue un técnico del gobierno de Hipólito Mejía, que hoy es una figura principal del Partido Revolucionario Moderno? Ah, porque quizás el plan desde el principio era pues lograr privatizar las sedes, volver a los esquemas anteriores, en los cuales el país pues vivió una larga etapa de chantajes de grupos que manejaban el sector eléctrico en República Dominicana, y que cuando no le daban lo que ellos querían y lo que ellos pedían, pues sencillamente apagaban el país y ponían al gobierno de turno de rodillas. Recordemos la historia de Punta Catalina, cuando Danilo Medina anunció la construcción de Punta Catalina e independientemente de lo que haya podido pasar, que eso está todavía pendiente de verse. Bueno, pues se inició de manera anticipada una cruzada, una campaña para que trata de parar que el gobierno no hiciera Punta Catalina. Oh, ¿y qué resultó? De aquel comedero de chivo que constantemente decía Antonio Almonte que era Punta Catalina, resultó que sí ha sido una empresa altamente rentable para la República Dominicana y fue pues una llave para evitar de que la tarifa eléctrica fuera impuesta en base a la quema de combustibles fósiles, específicamente puló y gasoil. Y eso entonces se estableció una tarifa más baja que por eso podemos nosotros decir que aunque hay circuitos de 24 horas, las tarifas son más o menos manejables. Entonces, ahí tenemos dos casos de cómo dos técnicos que dieron resultados, uno por temas políticos fue ignorado y el otro, no sé por qué razón, fue desechado para seguir gestionando y gerenciando el sector eléctrico en la República Dominicana. No es verdad que los políticos no sirven, no es verdad que aquí no tenemos técnicos con la capacidad de poder gerenciar, de poder manejar cualquier actividad que se le ponga en la mano. Entonces, dejo ese tema ahí porque también me quedé esperando. Yo pensé que el señor César Marrancini le iba a responder, inclusive coloqué un mensaje en mi cuenta de X, me quedé esperando que él le iba a responder a las alusiones que le hizo el expresidente Leónel Fernández sobre el sector eléctrico, pero después de ahí no volvió a referirse al tema y ya vemos que el presidente lo que hizo fue que designó a Joel Santos al frente del gabinete eléctrico. Hoy tenemos más pérdidas, hoy tenemos las heres quebradas, según dice Majin Díaz, y evidentemente también tenemos más apagones. La solución apuesta y apunta a que se le va a entregar al sector privado, pero eso tampoco es garantía de que porque estén en manos del sector privado ni sean más eficientes, ni haya menos apagones y el costo de la tarifa entonces que no siga siendo prohibitivo. El segundo tema tiene que ver con una situación que se ha estado dando con nuestros amigos del Nuevo Diario, Percio Maldonado, Jaime Rincón, Anedui, a propósito de unas declaraciones que ha dado la señora, unas acusaciones que ha hecho la señora Carla Fish-Bergues, que tiene un conflicto con un cirujano y este cirujano y su familia dicen que están siendo acosados por esa señora. Resulta que la familia Stanley pues fue al Nuevo Diario a presentar la denuncia de su caso y a partir de que ellos fueron a ese medio de comunicación, pues se ha desatado en contra de ellos una cantidad de amenazas, pero también esas amenazas han trascendido al medio como tal, el Nuevo Diario, han trascendido a los periodistas y a varios ejecutivos de ese medio porque ellos le dieron cabida a la denuncia que fue hacer esa familia que se siente acosado y se siente perseguido por ella. Entonces yo digo, pero ¿y en qué país es que de repente estamos nosotros viviendo? Que porque un medio de comunicación le abra la puerta a una persona para que haga una denuncia y ese medio le está dando la oportunidad de que a la persona que se le está haciendo la denuncia en contra, pues vaya a ofrecer su versión, pues esto ha desatado pues una cacería de amenazas a través de diferentes vías. Pues resulta que dentro de este caso nuestra querida amiga, comunicadora, abogada, dirigente política, Susana Gautreau, ha recibido la información de una fuente de que el señor procurador fiscal que tiene que ver con asuntos eléctricos, déjame ver, aquí se me ha escapado el nombre ahora, el señor, bueno, consigo el nombre ahora del fiscal, el señor, creo que apellido Díaz, pues resulta que él ha salido a pedirle a Susana Gautreau que ella tiene que retractarse de lo que dijo el señor Iván Félix Vargas, es el procurador que está de manera interina para delitos criminales y asuntos electorales. Él está pidiendo a Susana Gautreau que ella tiene que retractarse de lo que dijo. ¿Y qué fue lo que reveló Susana Gautreau? Bueno, esta señora que ha dicho que ella tiene el poder, la señora Carla ha dicho que ella tiene el poder para asesinar hasta el presidente de la República y que ella tiene el poder para quitarle la vida y que ella está, ¿verdad?, súper protegida en sentido general y tiene un poder omnímodo y ella puede, por eso nadie puede meterse con ella. Es decir, como si estuviéramos ante la presencia de una verdadera vaca sagrada que está rompiendo la cerca del potrero ajeno y nadie la puede poner a ella en cintura. Pues resulta que el señor Félix, en vez de, porque esa señora tiene una orden de apresamiento desde el 5 de agosto, orden de apresamiento que no se ha ejecutado, no se sabe por qué no se ha ejecutado, pues hoy el señor Félix, cuando le responde a Susana Gautreaux, publica en su red social en X, pues parte del expediente que dice él que es víctima la familia Stanley. No sabemos si ese expediente en qué fase está, si era público para terceros, pero ya está publicado en la red social X del señor Iván Félix. Pero él no se refiere en ningún momento a la razón del por qué no se ha ejecutado la orden de apresamiento, ni tampoco se refiere a las amenazas que esta señora le ha hecho al presidente de la República, a la amenaza que le ha hecho a un medio de comunicación y a periodistas ejecutivos de ese medio. Entonces, eso pasa por alto. Entonces, ¿qué resulta? Ese tipo de cosas, cualquiera lo ve así en la distancia y no le da importancia en un país como el nuestro en donde hay personas que entienden que son intolerantes, que tú no puedes hacer una denuncia de ningún tipo aunque le dé a ellos la posibilidad del derecho a réplica, sino que tú lo que tienes que hacer es callarte porque tú no puedes decir lo que tú entiendes y este tipo de cosas se deja así, por ahí comienza y después eso se va convirtiendo en una cultura de que todo aquel que se sienta afectado por una información, sea esta comprobado, o no sea comprobada, pues entonces apela al subterfugio de la amenaza y al subterfugio de la intimidación. Yo pienso que las autoridades a esta altura de juego tienen que hablar claro y decir qué es lo que pasa con esa señora si es verdad que ella está tan protegida que para que ella haya hecho amenazas a un presidente de la República, que ella haya hecho amenazas con quitarle la vida a comunicadores y afectar medios de comunicación por eso, si eso aquí las autoridades lo van a permitir. Recordemos aquí que pobres diablos, pobres infelices que han salido en redes sociales de manera equivocada amenazando al presidente de la República, los organismos de inteligencia los han ubicado, ustedes recuerdan esos casos, lo han ubicado y después lo ponen en el video a decir yo me equivoqué, perdone, lo que pasa es que yo soy influencer, lo que estaba buscando era like, pero sin embargo le aplican medidas de coerción y penas de reclusión por ese tipo de situaciones. Vamos a ver qué van a hacer las autoridades porque yo creo que el señor Félix sin querer o queriendo pues ahora él se ha enredado en las patas de los caballos porque el deber de él como autoridad es explicarle al país el por qué esa orden de aprehensión no se ha ejecutado. una orden que fue emitida por un juez creo que lo que debe explicar es que van a ser su usuaria si él tiene la autoridad y que la tiene para él exigirle entonces al juez que ejecute pues la orden de aprehensión y explicar qué van a hacer como autoridad ellos para una persona que públicamente a través de medios digitales ha estado amenazando a personas de hecho hoy el señor Percio Maldonado que es el presidente del nuevo diario ha escrito un editorial ya por razones de tiempo no lo puedo leer pero dice termina este editorial con y para qué esta sensación de impunidad refiriéndose precisamente al comportamiento de las autoridades ante un hecho tan grave como son estas amenazas que tienen que ser investigadas y se supone que aquí ni hay vacas sagradas ni nadie está por encima de la ley gracias por las dos del siete de la ley de la ley ¡Gracias!